Aumenta el rechazo a Boric y la nueva constitución mientras hay una fuerte disminución del apruebo esto es lo que muestran las nuevas encuestas que ya marcando la tendencia hace ya varias semanas unas 3-4 semanas se ve que todas las encuestas muestran las cosas en esa dirección pero hay algo bien curioso que al mismo tiempo que se ve un aumento del rechazo y una baja de la prueba sale que la mayoría cree que va a ganar el apruebo y vamos a ver que tiene un poco de sentido porque la gente cree eso, eso todo lo vemos a continuación y toda esta baja de popularidad de Boric se da en medio de una serie de otros escándalos, un escándalo de un nombramiento que querían hacer en su gobierno que es el sacerdote Berrío asociado a los jesuitas que ahora fue suspendido como sacerdote por caso de abuso básicamente que se están denunciando y por otro lado tenemos la situación del CAE, el crédito con aval del estado que una de las promesas de Boric fue condonarlo, hacer un perdonazo a nivel general pero que ahora están diciendo que bueno no es para todos y primero algunas personas son los que más hayan pagado no los que tengan más deuda y esto está generando molestia que se suma también a la incomodidad, a la rabia asociada a haber rechazado los retiros del 10% de los fondos de FP todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecerle al suscriptor, el hijo de Putin era ese nombre, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales las nuevas encuestas han salido y nuevamente marcan la misma tendencia Boric a la baja, cada vez más impopular se acerca de a poquitito a los niveles de impopularidad que tenía Sebastián Piñera y eso que Boric lleva tan solo un par de meses en el gobierno bien poquito, ya está súper impopular a la vez que baja el apruebo y crece el rechazo que es lo que mostraron las últimas encuestas que la desaprobación de Boric se disparó un 34 en un 52% su apoyo un 42 a un 33% esto es en el caso de Criteria mientras que vemos que la tendencia es al alza del rechazo frente al apruebo bajó justamente el apruebo sustancialmente un 39% dijo que iba a rechazar y un 30% está indeciso mientras un 31% dice que aprobaría lo que es un cambio sustancial con respecto a antes esto es lo que se muestra en parte por la encuesta Criteria en la encuesta data influye, se marca la misma tendencia al alza del rechazo, a la baja del apruebo y aumenta la desaprobación de Boric mientras que vemos todas esas tendencias en distintas encuestas entonces cuando vemos todo eso ¿qué podemos concluir? que por un lado es evidente yo creo que ya es más bien innegable que el apruebo está bajando y el rechazo está creciendo en gran medida crece no por a la... y esto lo hay que repetirlo mucho porque se acusa la derecha de hacer que baje y la verdad es que no la derecha incluso en el pedicito original de apruebo rechazo usar esta misma estrategia que están utilizando ahora y no es una estrategia muy exitosa la verdad es que el apruebo va cayendo y el rechazo crece por una serie de factores uno es porque el gobierno Boric está teniendo mucha impopularidad y afecta directamente a la constituyente como decía Atria, están vinculados directamente por otro lado ocurre que para ganar en el apruebo original hicieron una expectativa sumamente alta y cuando las expectativas se enfrentan con la realidad muchas veces no coinciden entonces la gente se decepciona y se pasa a otra opción y por otro lado ha sido la misma constituyente la que se ha bajado su popularidad en el sentido de que han aprobado una serie de cosas o hecho una serie de declaraciones y sufrido una serie de escándalos que han bajado su popularidad y eso en gran medida no es virtud de la derecha la derecha en la constituyente es más bien irrelevante y a nivel mediático no tiene mucho mensaje que convenza a per se demasiado sino que ha sido virtud de la misma constituyente y lo que más hace que baje la popularidad es simplemente mostrar lo que están haciendo se queda en eso yo diría que eso es como la causa principal de ese tipo de situaciones y por otro lado lo que no es menor es que muchos sectores de la centro izquierda del centro justamente los apolíticos que antes apoyaban el proceso se tiraron en contra entonces por eso también aumenta mucho el rechazo por eso trabaja bajando la prueba por eso está aumentando la impopularidad de la constituyente son todos esos factores pero culpar a la derecha yo creo que es darle mayor valoración a la derecha de la que realmente tiene eso es lo que se observa un poco ahí y en gran medida la derecha en el último tiempo y no sé si es estrategia o ha sido inteligente aunque lo están dejando esto de lado se habían quedado callados y en su silencio han aparecido los amarillos los PDG centro izquierda a dar el mensaje más del rechazo y crece el rechazo el momento que la derecha como ya está siendo empiecen a aparecer y a hacer sus marchas que generan siempre escándalo empiecen a dar declaraciones o empiecen a hablar que ya lo están empezando a hacer ahí el rechazo se ha haber dañado y puede ganar la prueba lamentablemente su silencio lo están cortando y quién sabe probablemente gane la prueba a futuro por eso pero eso en realidad es la razón de la baja de popularidad y al mismo tiempo que se da eso en estas mismas encuestas se preguntó a las personas que creían que iba a ganar y aunque ahora son más se supone los que dan por el rechazo que por el apruebo la mayoría pensaba que va a haber una victoria del apruebo sobre el rechazo particularmente un 46% cree que gana el apruebo y solo un 32% piensa que será rechazado mientras un 22% asegura que no lo tiene claro y tiene sentido porque nosotros en este canal lo hemos mencionado que ahora el rechazo se vea como que está superando la prueba es ahora es en septiembre el 4 de septiembre el plebiscito y faltan todavía todas las propagandas faltan las declaraciones y yo estoy esperando a que empiecen a hacer la derecha su campaña mediática para que empiece a caer el rechazo porque estoy seguro que cuando ahí empiecen a dar sus declaraciones y sus mensajes apareciendo no cash por el rechazo y ese tipo de cosas ahí va a haber una caída fuerte del rechazo probablemente ocurra entonces tiene sentido que muchos piensen que puede ganar el apruebo creo que es lo más probable ahora no significa que lo vaya a ganar por mucho probablemente sea mucho más acotada la diferencia con respecto al plebiscito anterior pero todos no todos pero una cantidad importante personas creen todavía que va a ganar el apruebo en el cual me encuentro justamente porque faltan todavía meses y yo al menos estoy seguro que la derecha genera un desastre mediático a medida que nos acerquemos al plebiscito en gran medida por eso pero va a ser una lucha mucho más cercana pero una de las razones también por las cuales ha comenzado a afectarse más la popularidad de Boric es también por el tema de sus volteretas y por hacer cosas que originalmente dijo que no iba a hacer o no las cumple por completo porque un ejemplo de eso es el CAE es una de las situaciones más recientes afirmó que se iba a empezar a hacer condonación o sea perdonazo con la plata del resto de la población para aquellos que estén endeudados con el CAE pero que hayan estado más al día o sea los que más hayan pagado su deuda entonces lo que está empezando a hacer con los perdonazos es perdonar a aquellos que tienen menos deuda y a aquellos que están más endeudados no y esto molestó mucho porque decían oye cómo puedes hacer eso si los que están más perjudicados somos los que no podemos pagar ahora uno podría argumentar la injusticia de hacer que personas comunes y corrientes paguen de sus impuestos por las deudas de otros y es injusto no yo creo que la única manera no injusta de hacer una condonación del CAE sería bajando el gasto público y verlo como que estás devolviendo los impuestos a las personas pero ahora lo que están haciendo es sacarle el bolsillo a los trabajadores aquellos con soldo mínimo muchas personas con el estado y usar eso para perdonarle las deudas a personas que tienen carreras profesionales bueno entonces al final eso empieza a generar molestia de lado y lado por los que aquellos que consideran que es injusto mientras aquellos que consideran que esto es muy poco y como no les perdonan su deuda suma y sigue y al mismo tiempo se ha dado un escándalo que también ha golpeado aunque no tan directamente pero ha golpeado al gobierno de Buritz con el sacerdote Felipe Berríos que en su momento lo querían colocar el ministerio con uno de los cargos no el más alto pero uno de los cargos del ministerio de vivienda y recordemos que hubo un escándalo porque muchos sectores decían cómo vas a colocar un sacerdote ahí principalmente fue una crítica desde la izquierda y al final no lo alombraron bueno Felipe Berríos ahora está siendo suspendido como sacerdote jesuita porque tiene denuncias de connotación sexual acoso sexual básicamente que no es una sorpresa en realidad o sea hay que ver qué ocurre siempre hay que tener presunción de inocencia no sabemos si es verdad o no pero la verdad es que un sacerdote con acusaciones de acoso sexual no es tanta sorpresa en el último tiempo hemos visto muchas pero muchas situaciones así y yo me pregunto por qué qué pasa con los sacerdotes católicos que tienen como una predisposición a esos actos igual que los numerosos casos de pedofilia que han tenido sacerdotes católicos no sé por qué será justamente eso al menos como da la impresión como que más que ser los sacerdotes de los evangélicos o los imanes musulmanes o los rabinos judíos sumisíes son como los sacerdotes católicos con los que repiten eso y la verdad es que los jesuitas que son una orden religiosa no muy positiva que digamos que tienen vínculos también con el estado importantes para temas migratorios etcétera han tenido numerosos escándalos de connotación sexual como lo llaman aquí entonces no es una sorpresa per se ahora hay que ver si es verdad o no pero la verdad es que no me sorprende para nada y esto ha golpeado bastante igual al gobierno de Boric porque insisto ellos querían nombrarlo lo dan hasta como un ejemplo y ahora silencio con lo de su cargo pero bueno vamos a ver cómo sea la situación el avance el rechazo y la calle la prueba es una tendencia actual yo no creo que esté nada asegurado depende mucho y yo creo que la campaña decisiva va a ser dependiendo de lo que los dos meses antes un mes antes de la elección hagan los partidos políticos de izquierda y derecha si la campaña es muy similar a la del rechazo original probablemente el rechazo pierda yo creo que lo mejor que podrían hacer es darle el espacio a los amarillos al PDG a los centristas a los apruebos arrepentidos y personas que declaran comunes y corrientes en vez de aparecer los de derecha dando su mensaje que es el de siempre más conservador que la constitución actual es una maravilla yo diría que lo mejor que pueden hacer es guardar silencio cosa que probablemente no hagan y depende mucho de esa campaña yo creo que todavía estamos en una incertidumbre pero depende mucho de lo que ocurra un mes o dos antes y probablemente para ese entonces la popularidad de Boric esté aún más baja porque simplemente sigue sufriendo escándalo tras escándalo ya sea de él o de personas que iba a nombrar cercanas a su gobierno pero que les parece esto que les parece esta baja de popularidad tanto de Boric como del rechazo al mismo tiempo que vemos perdón esta baja de popularidad de Boric y de la prueba a la misma vez que vemos el aumento del rechazo todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!